Hola a todos, bienvenidos al canal de 2MP Bueno, pues ya visteis ayer el vídeo que hice de la powerbank de ZMI En este caso nos toca ahora con Beger, otra marca que fabrica también powerbanks Y esta es un poco diferente, la otra ya vimos que tenía pues muchos miliamperios Un montón de carga rápida y tres puertos Esta es algo diferente porque aparte de que la otra es muy grande y muy pesada Esta es un poco más transportable, un poco más de bolsillo, por así decirlo Pero aparte tiene otra particularidad, que aparte de utilizarla como powerbank La podemos utilizar como enchufe y de ahí sacaríamos los tres puertos de carga Estamos hablando de una powerbank que tiene 22,5 vatios de carga máximo rápida Y 10.000 miliamperios de batería Vamos a hacer lo que es la apertura de la caja Bueno, aquí nos pone lo que es un poquito las características De la powerbank, tenemos tres puertos de carga Dos son USB-A y uno USB-C ¿Vale? Como he dicho, 22,5 vatios de carga rápida como máximo Y lo que he dicho, en la parte de atrás nos saldría el tipo de uso que he dicho También la podemos conectar a un enchufe y desde ahí sacaríamos los cables para cargar los dispositivos Y como he dicho también, 10.000 miliamperios de batería Bueno, acaban de tocar a casa Y nada, seguimos Tenemos un cablecito para poder colgarla, por si la queremos llevar en la mano Que esto nos encanta, ¿no? La podemos llevar en la mano Y nada, nos viene Este colgante Que la verdad que me hace gracia, ¿no? Porque realmente ¿Para qué se va a usar esto? No sé, esto para colgártelo en la mano Y ir por ahí con la powerbank colgada en la mano Para colgarla en algún sitio No sé La verdad que esto, pues bueno Pues viene, ¿vale? Que lo sepáis Pero sin más Esto es más No sé para qué decir En fin Y tenemos la powerbank en sí Que la verdad que esta, pues Se nota bastante Más liviana Que la que enseñé ayer Que la tengo por aquí La tengo ahora mismo por aquí Se ve bastante más liviana, ¿no? Bastante más liviana Que ese bicho La verdad que es enorme la de ZMI Y esta, pues No pesa ni la mitad Yo creo Creo que está pesada Pues 150-200 gramos No pesará más Y tenemos tres puertos de carga Dos USB-A Y uno USB-C Tenemos la particularidad De poder utilizar esto como enchufe Y cargar, pues cualquier cosa Pues conectado esto al enchufe Y sacar los puertos de ahí O utilizar lo que es la carga De la propia batería De 10.000 mAh Con 22.5W de carga rápida Así que, pues la verdad Que es una powerbank Que está bien Tenemos aquí el botoncito Para que nos muestre Lo que es el índice de carga Que le queda Y poquito más Y al final esto Bueno, aquí tendríamos Lo que es la entrada Para ponerle el El cacharro este Esto es Son powerbanks Son aparatos electrónicos Que bueno Que mucha gente Si que les da uso Antiguamente Se usaban más Incluso con los móviles Porque no duraban tanto La batería de los móviles Y se usaban más A día de hoy La batería suele durar más Y cada vez Los móviles traen cargadores De carga más rápida Por lo tanto Ya no es tanto Tan necesario quizá Esto de las powerbanks Pero aún así Hay gente Yo en mi caso Que sí que necesitamos Este tipo de aparatos Porque estamos todo el día Utilizando lo que son Pues móviles Tablets Ordenadores Y como dije en la review De la ZMI Si te vas por ahí Un día de viaje A un evento O lo que sea Y necesitas cargar Aparatos electrónicos Tienes varios Pues este tipo de productos Vienen muy bien Te lo metes a la mochila Y nunca sabes Cuando la vas a necesitar Y muchas veces La vas a necesitar A lo mejor no tienes Un enchufe cerca Y te puede venir muy bien Este tipo de Pues aparatos Así que nada Os voy a dejar un link de compra En la descripción del vídeo Como siempre Por si queréis echar un vistazo Y comprar una Y pues nada Ahí tendréis el precio Y tendréis todo En el link Y algún código de descuento Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!